Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a analizar una frase que dice, los que no se aman se sacrifican. ¿Eso qué quiere decir? Cuando tú no estás contento contigo mismo, no sabes estar a gusto en tu soledad, buscas a otras personas, pero te sacrificas a la que esas personas no se alejen de ti. Haces cosas que tal vez no quisieras hacer, pero con tal que no se vayan, dices, bueno, me voy a sacrificar y lo voy a hacer. Pero obviamente, como a nadie le gusta estar con otra persona a la fuerza, tarde o temprano te van a dejar. Entonces, tu sacrificio se va a convertir en tu amargo resentimiento. Así que la moraleja sería, nunca te sacrifiques. Siempre que hagas algo, tiene que ser nacido de tu corazón, sin esperar nada a cambio. Que sea auténtico. Porque si tú estás esperando algo, como por ejemplo, que se queden contigo, es lo primero que van a hacer. Se van a alejar de ti. Porque como otro pensamiento lo dice, solo falta un pensamiento. A ver, espérame, espérame. Para que un pensamiento se convierta en carne se convierta en carne, solo hace falta una creencia. Si yo estoy pensando, es que me van a dejar y es que tengo miedo, es que yo no sé, pero siento que se van a alejar de mí. Se van a alejar de ti. ¿Por qué? Porque a las personas les gusta estar con personas que se sientan incómodas consigo mismas. Y si tú estás así, muy miedosa, eso te va a suceder. Y tu sacrificio se va a convertir en tu amargo resentimiento. Por eso te digo, nunca te sacrifiques a las cosas de verdad, de corazón. Porque si no, el único que vas a sufrir eres tú mismo. Bueno, espero que les haya gustado.